525 millones de pesos recibieron las subcampeonas del mundo luego de su participación en el mundial sub 17 de la india en casa de nariño y de la mano del presidente de la república gustavo petro y la ministra del deporte maría isabel urrutia cada jugador de la selección nacional recibió 25 millones de pesos en incentivos por su histórica participación en la copa de la fifa el plan nacional de desarrollo lo construimos entre todos la ministra del deporte maría isabel urrutia se prepara para asistir a pitalito huila el próximo 5 de noviembre con el propósito de acompañar el desarrollo de un nuevo diálogo regional vinculante es la oportunidad de escuchar a la subregión del huila y min deporte estará ahí para oír sus propuestas las campeonas del mundo son reconocidas por su categórico logro en casa de nariño y en el ministerio del deporte el plantel de la selección colombiana de fútbol de salón fue premiado y homenajeado por su título de campeonas mundiales con 420 millones de pesos en incentivos económicos cada jugadora del plantel recibió 35 millones por su logro aplausos vítores halagos y apoyo para nuestras campeonas desde las regiones construimos el cambio el ministerio del deporte lanzó la estrategia convenios solidarios con organismos de acción comunal una nueva apuesta que permite el mejoramiento de la infraestructura recreativa en sectores vulnerables y apartados del país los primeros beneficiarios fueron los barrios mariano ramos de cali y villa del rosario de palmira trabajar con la gente hace parte del pacto por el deporte el deporte paralímpico se dio cita en bucaramanga con la realización del foro de ciencias del deporte con enfoque multidimensional en este sector se realizó el pasado jueves 3 de noviembre y se transmitió a través de la plataforma de la escuela virtual del deporte colombia ratifica una vez más su poderío en el patinaje de velocidad superó la barrera de las 20 medallas en total en el campeonato mundial de la disciplina que se lleva a cabo en argentina con la participación de 64 equipos el certamen se extenderá hasta el 13 de noviembre la dirección de inspección vigilancia y control se reunió con 28 federaciones deportivas nacionales para determinar compromisos en la entrega de los estados financieros que deben reportar anualmente a mi deporte para cumplir con los aspectos legales contables y financieros que determina la ley del 28 al 30 de octubre 400 madres docentes y líderes comunitarias del municipio de concordia antioquia se capacitaron en atención a la primera infancia a través de la recreación las próximas cualificaciones serán en chocó santander y meta el pacto por el deporte es con nuestros niños y con nuestras niñas